Maletas y bultos en manos salieron hacia diferentes puntos del país los agentes que forman parte del operativo Navidad Tranquila. Durante un acto en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, se lanzó la jornada en la cual participan desde este lunes 10.200 agentes. En compañía de otras autoridades, el jefe de la Policía Nacional garantizó a la ciudadanía que estará seguro el dinero del doble sueldo, con la vigilancia permanente y en puntos estratégicos. La presencia policial se mantendrá activa y multiplicada en todos los sectores residenciales, plazas y centros comerciales, terminales de transporte de pasajeros, calles, avenidas, caminos y carreteras. A la acción se integraron 150 nuevos vehículos adquiridos por el gobierno para la policía. Señores, miembros de nuestra Policía Nacional, a cumplir, a cumplir, a cumplir con su deber. El jefe de la Policía Nacional también hizo una exhortación a los agentes que trabajarán en este operativo. En momentos en que el crimen y la delincuencia se tornan más agresivas, desafiantes y con total desprecio por la vida humana, los exhortos a que fortalezcan vigorosamente sus servicios con más coraje. Para la segunda quincena de este mes se integrarán otros 500 agentes y luego 1.500 durante los días más activos del periodo navideño. La acción se extenderá hasta el 10 de enero. Susana Fleta, Informativos Teleantillas.